Si no te adormís, el lobo vendrá, pero no te asustes, no te comerá. Si no te adormís, el lobo vendrá, pero no te asustes, no te comerá. Le diré al velo que quieres aquí, mi niñito lindo no es, no es para ti. Si no te adormís, el lobo vendrá, pero no te asustes, no te comerá. Si no te adormís, el lobo vendrá, pero no te asustes, no te comerá. Le diré al velo que quieres aquí, mi niñito lindo no es, no es para ti. Mi niñito lindo no es, no es para ti.